En el programa de hoy hablamos con el chef Carlos Gallardo, director de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, que se ha dedicado a rescatar los tradicionales sabores del Ecuador. Mi vida realmente, fuera de ser la cocina, es verla al Ecuador diferente. Mi sueño es de que haya ya respeto por nuestra cocina. Jorge Gestoso presenta Voces del Ecuador. Domingo, 23 horas 30, por Ecuador TV. ¡Me gusta!